Puedo decirle que ella vivía en el noveno piso. Cuando empezó a vivir acá, tenía una señora que hacía 10 años que estaba con ella, se llamaba María. Luego se fue hace dos años, dos años y medio que se fue ella. Pero ella se enfermó más cuando murió su marido. Se empezó a deprimir, a deprimir. Y cada vez más, cada vez más. ¿Comentó que quería tomar una determinación de esa manera? Muchas veces lo dijo. Hasta hace tres días, tres días, cuatro días atrás, dijo que se iba a tirar por la ventana. No, yo jamás pensé, jamás. Jamás, todavía cuando ella decía, me quiero morir. No, Sabina, no pensé eso, agregle, sí, vamos a bailar. Y ella me decía, siempre con tu humor, vos me decías. Pero no, no pensé jamás que ella iba a hacer eso, jamás. El 3 de febrero iba a cumplir 86 años, pero hoy a la madrugada dijo basta. La depresión, la soledad, la estrechez económica, fueron la moneda corriente de sus últimos años. Pero día más, ¿lo que te pasa? Atrás quedan una vida de triunfos y halagos, films inolvidables con su querido Hugo del Carril o con Nini Marshall. Quedan, para el recuerdo, títulos como Así es la vida, Carnaval de Antaño, Historia de una noche, Yo quiero ser Bataclana, Albeni, Tierra del Fuego. Y con Nini Marshall, Mujeres que trabajan, Divorcio en Montevideo, Casamiento en Buenos Aires. También trabajó con Isabel Sarli en Intimidades de una Cualquiera. Y su última aparición en cine fue en el fin de Jorge Polaco, siempre es difícil volver a casa. Gracias. 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 Gracias.